... ...lo que hacemos siempre, siempre es explicarle los valores que tiene ese lindero... ...en sentido positivo, en sentido que eso le viene bien para diversidad, para el paisaje... ...para que la conservación sea mayor en la zona, son zonas donde se refugia la fauna útil... ...que sirve para el agricultor. Las culebras, los lagartos, se comen conejos pequeños, se comen conejos, se comen ratones... ...entran las madriglas y se comen ratones, son atentos hijos ratecidas. Que los linderos transversales en zonas de pendiente evita la erosión... ...quita velocidad al barranco cuando se da. ...entonces la gente mayor no era tonta y los dejaba por algún motivo. El lindero tiene que existir, porque es una forma de que las especies... ...tanto cinegéticas como no cinegéticas, anfibios y réptiles... ...necesitan lugares intermedios para ir moviéndose hasta llegar a un sitio de protección. En la naturaleza nada está ahí gratuitamente, está por algo, aparte del paisaje. ... Gracias por ver el video